¡Vamos a la carrera! Así arrancaba la cuarta edición de la BTT Cuenca Buena el pasado sábado a las 9.30 horas de la mañana. Con unas condiciones climáticas inmejorables se desarrolló con un gran éxito de participación en el que alrededor de 147 participantes se atrevieron con los recorridos propuestos, uno con una distancia de 30,2 kilómetros y el otro de 61,4 kilómetros. Bueno, pues esta carrera es un año de muchos preparativos y ya de mucha ilusión porque ya llevamos la cuarta edición y creo que este año ya nos hemos superado, ya tenemos 160 corredores y creo que este año va y se ha dicho muy bien. La prueba se desarrolló con total normalidad sin incidentes reseñables, salvo los provocados en los participantes por la dureza de la prueba. El ganador este año ha sido José Luis Gómez Miranda del Club Ciclista Singular Bikes, con un tiempo de 2 horas y 24 minutos que ha tardado en recorrer los 61 kilómetros del recorrido largo. En la ruta corta venció Jorge Ibáñez Candelera del Club Ciclista Spring Bike de la localidad de Segor B con un tiempo de 1 hora y 10 minutos para recorrer los 30 kilómetros. La organización afirma que ya tienen experiencia en el desarrollo de la prueba tanto en los días previos como en el mismo día de la celebración. Además agradecen la colaboración desinteresada de los voluntarios y vecinos de Buenca Buena. En definitiva otro éxito más de la BTT Buenca Buena y que asumen como un reto organizar la número 5 para el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!